Hola que tal, mi nombre es Rubén Rodrigo, más conocido como Gozeta. Tengo 26 años, me encanta pasar el tiempo en familia, me gusta el cine, las artes visuales, bailar y escuchar música. Gran parte de mi tiempo también la dedico a editar, ya que me encanta la postproducción. Imaginar que puedo volar, dar vida y forma a eso que llamamos imaginación. Y la otra parte de mi tiempo, me dedico a grabar, conocer nueva gente con la que puedo trabajar, mostrando mis habilidades para así poder capturar momentos únicos. Y así, este soy yo, ahora ya sabes a qué me dedico.